Bueno, y lo que le falta a este lugar, increíble, es un tobogán acuático natural. Ahí está Patrick con ganas de tirarse. Yo sé que va a ser bosta la malla, Patrick, pero... Tobogán acuático natural. En otros lugares gastan fortuna en hacerlo de fibra de vidrio y otros materiales. Y acá existe... Todo natural. Ahí se tiran. O sea, si se hacen bosta... No, no, ese encargo mal. Ahí viene... ¡Wow! Saltó ese todo, mirá. ¡Oh, ahí! Medio huevo. ¡Qué barro! Ese me... Ese dejó el huesito dulce ahí, me parece. ¡Joder! 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 Gracias.